¿Por qué esto? Porque mi abuelo era pintor, pintaba pinturas abstractas. Cuando llegué a México y empecé a invertir mucho tiempo en la música electrónica y en la creación, tuve momentos difíciles y estaban las pinturas de mi abuelo ahí en mi estudio y vi que él había llegado a una estética muy peculiar y fue después de muchos años de trabajo. Entonces es como un homenaje, de cierta manera. Para mí un mensaje sonoro, viniendo de donde vengo musicalmente, que son las ceremonias afro-cubanas. Aprendí a tocar en La Habana durante siete años, estoy interpretando estas músicas y podría decir que un mensaje sonoro de manera metafórica sería cada sonido en mi música podría ser representado por una divinidad, digamos. Es muy abstracto, pero en ciertos momentos me ayuda a tener inspiración y tratan de entender lo que hago porque es muy experimental. Lo que van a escuchar esta noche es el trabajo de interpretación dentro del contexto moderno, que es un escenario, un sonido eléctrico, electrónico. Es un performance, estoy tocando, estoy intentando transmitir a través de la música una cierta energía. He trabajado bastante tiempo para lograr tener algo donde me puedo perder, me puedo equivocar y sigue sonando. Es la idea. Entonces, en dos palabras, es como los juegos para los niños que tienen las luces que se prenden y el niño tiene que apretar lo más rápido posible. Entonces es así, pero mucho más rápido y mucho más complejo. Propongo una colaboración con Manley López, que fue mi mentor en Cuba. Y en dos palabras, lo que hago yo al día de hoy es una interpretación de lo que él me enseñó en Cuba. Él y su familia, los chinitos, que son muy famosos allá en el mundo del folclore afro-cubano. Y ahí él también tiene su trayectoria de interpretación y de creación acústica, porque él es percusionista. Y voy a proponer una música improvisada de 20 minutos, media hora con él en dúo. El acústico y yo con la síntesis sonora y la improvisación y los sonidos de ruido. Te invito al 24 de abril a venir a ver Manley López y Astor en Mensajes Sonidos.